¿Cuál es el objetivo prioritario del Barça a partir de ahora después de haber quedado primero en su grupo? Está bien para el titular pero no jugamos para dar golpes de autoridad ni demostrar que somos mejores o peores, no jugamos para demostrar que las opiniones de los demás están equivocadas, estamos para jugar lo mejor posible y llegar al equipo octavos de final, la vuelta la jugaremos en casa, preparar bien estos partidos antes del Mundial de Japón que es el objetivo primordial en estas próximas semanas, el objetivo número uno. ¿No quiere ver que hay un partido en el Madrid? El objetivo principal es el Mundial de Clubes, objetivo principal Mundial de Clubes, cuando para el mundo entero, el objetivo principal del fútbol mundial en las próximas semanas es Real Madrid Fútbol Club Barcelona. ¿Sabos para el Barça? Pero vamos a ver, pero si tienes dos. Pero hombre, hay un objetivo que es un título importante. ¿Tendrás todo sentido común? O sea, ¿tú crees que hable del Madrid? Es decir, que el objetivo del Barça en las próximas semanas, lo más importante es el Mundial de Clubes. Algo de razón tiene, algo de razón tiene Hermel. Cuando hay un clásico, el 10 de diciembre, que es antes, me parece anunciante. Presión a los jugadores también, ¿eh? Me parece anunciante. Es que queda Liga. ¿Queda Liga? Pero bueno, queda el Madrid 6 puntos después del 10 de diciembre. Sinceramente creo que algo de razón tiene Hermel, en mi opinión, algo de razón tiene Hermel. ¿Qué tiene que haber dicho? Que el Madrid te pregunto mucho. No, yo creo que Guardiola, como Mourinho, no da puntada sin hilo. Y cuando, es mi opinión, ¿eh? Y respeto la de los demás, como siempre, pero no da puntada sin hilo. Y que diga ahora que el objetivo fundamental es el Mundial. Cuando todos sabemos que el objetivo fundamental que puede marcar la temporada es un Madrid-Barça el día 10, me parece que está dado... No estoy nada de acuerdo. Damián, hoy parezco, si no, no estoy nada de acuerdo contigo. No, no, pero vamos a ver. El rocero está toda la noche con...